Comenzamos Inocentes Como siempre Y sin escuchar Como ciegos Y sin rumbo Decidimos Estrucharnos mal Caminando a contramano ¿Quién dio vuelta la señal Para comenzar a andar? Fuimos presos de esta falsa De silencios De tristeza Y de soledad Y de soledad Ya no quedan Paraísos Si existieron No fue real Caminando a contramano ¿Quién dio vuelta la señal? Para comenzar a andar Fuimos presos de esta falsa De silencios De tristeza Y de soledad Y de soledad Los delgados Accedimos No fue real Lo que hicimos ¿Quién dio vuelta la señal? ¿Quién dio vuelta la señal? ¿Quién dio vuelta la señal? Y soledad Gracias por ver el video